La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea primaria. La proveeduría matiladora sigue siendo el gran pendiente mexicano. La transparencia gubernamental continúa siendo el gran pendiente mexicano. Las leyes antilapados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter. www.solonegocios.mx Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Sondóbaldo, con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada para la zona de Paso del Norte, al igual que por las redes sociales a través del internet, en nuestras noticias radio mexicana 1300, y también el fanpage de Solonegocios, que es facebook.com diagonal solonegociosmx. Y bueno, seguimos en la secuencia de entrevistas con presidentes de grupos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, y en esta ocasión estamos con Alejandro Hernández Bringas, quien es presidente actualmente del Grupo de la Ciudad de México, y a quien tengo mucho gusto de saludar. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias por tomarnos esta entrevista. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. El agradecido soy yo por estar presente en este importante programa. A la orden. Gracias. Y bueno, Tocayo, pues hemos estado haciendo estas entrevistas con la idea de que debemos a conocer a nuestra región, porque sale en radio nuestra región, pero pues con redes sociales se extiende el alcance, pues lo que es IMEF en sus grupos, lo que son las regiones de los que se compone, y pues obviamente Ciudad de México es fundamental porque es donde nace el organismo, y además gestiona independiente a la perspectiva nacional, pues su grupo, ¿no? Y en este periodo, que si no me equivoco son dos años que ya llevas a cargo del grupo, pues has tenido un trabajo que a nosotros nos ha gustado muchísimo, sobre todo que ahora por la pandemia, pero ciertamente con el acceso a la tecnología hemos tenido muchísimo acceso a una cantidad enorme de información y eventos que ustedes formulan desde la región de ustedes, ¿no? Sí, así es. En realidad estoy terminando mi primer año. La intención era hacer dos años, pero bueno, por algunos acontecimientos que se dan al interior del IMEF, tuve que cerrar con un solo año en el Grupo Ciudad de México y me estaré incorporando a IMEF Nacional para el año 2020. Y es que ahorita platicaremos también de ese tema importante. Y bueno, yo primero te pediría que nos platicaras un poco de ti. ¿Quién es Alejandro Hernández Bringas? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde trabajas o has trabajado? Mira, soy yo contador público de profesión. Soy director financiero de MSM Telecom. MSM Telecom es una empresa de telecomunicaciones que atendemos únicamente a servicios grandes corporativos. Nuestro modelo de negocios no es atender residencias, sino nos enfocamos 100% al negocio corporativo, apoyando a estas empresas, a estas grandes empresas, a facilitar su operación a través de la tecnología, particularmente las telecomunicaciones. Tengo ya en el tema de tecnología, de trabajar en el sector de tecnología 30 años, poquito más de 30 años. Me he desenvuelto en, desde que nace la telefonía celular, tuve el gusto y la fortuna de trabajar en la incorporación de una empresa de telefonía celular. Ya desapareció esta empresa. Bueno, a través de las concentraciones con otro tipo de empresas del sector de telefonía celular es que sigue operando. Y hoy estoy finalmente aquí en MSM Telecom. Entre otras actividades, bueno, pues tengo el orgullo de participar en el IMEF desde hace poco más de 25 años. Bueno, 25 años será formalmente en el año 2022. Y también me desempeño en algunas otras asociaciones civiles con enfoque al apoyo de grupos vulnerables, presidiendo Voz MSM, la constituimos para apoyar diversas causas sociales. Ese es Alejandro Hernández, además de mi papel en 2021 en el IMEF Grupo Ciudad de México. De acuerdo. ¿Tú eres originario de la Ciudad de México? Así es, originario de la Ciudad de México. De acuerdo. Y bueno, pues a ti te ha tocado este vendaval de cambios. Bueno, yo no sé si antes se vieran a la velocidad que los hemos visto, pero desde los ochentas y yo vivía en la Ciudad de México en ese entonces, hacia la fecha, que pues en mucho la Ciudad de México es el lugar de muchos de estos cambios, de muchas de estas circunstancias en nuestra vida social, en nuestra vida política y por supuesto en la parte económica, ¿no? Y el advenimiento de estas entidades de telecomunicación que mal que bien hemos avanzado muchísimo gracias a ellas, digo, habrán cosas todavía por avanzar y desarrollar para nuestro país, pero ciertamente como que estás en esos dos elementos, ¿no? Uno geográfico donde ocurren grandes cosas para nuestro país y otro en un sector pues fundamental para el desarrollo económico que tenemos hoy por hoy en México, ¿no? Sí, así es. Haciendo un poco de historia, las telecomunicaciones en nuestro país fueron otorgadas exclusivamente por el gobierno federal y es justamente en la década de los noventas en donde a través de privatizaciones se le da la oportunidad a la iniciativa privada de incorporarse en este servicio, en este sector. Y para bien, porque yo creo que es un parteaguas en las telecomunicaciones cuando estuvieron a cargo del sector gobierno, del gobierno federal, que cuando estuvieron ya a cargo de la iniciativa privada. No sé si a ti te tocó en esas épocas, muchas veces teníamos que pues dar algún tipo de propina para que nos pusieran nuestra línea telefónica y a partir de que se privatiza la empresa concesionaria del servicio de telecomunicaciones. Lejos de pedir una propina, lo que hizo fue pagar una comisión a agentes comerciales para traer contratos de telecomunicaciones. Fue un gran cambio, mejoró la calidad de las telecomunicaciones y a partir de entonces el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país ha venido creciendo a ritmo muy importante, incluso por encima de estándares internacionales en aquellas épocas. Claro, sí, sí, así es. Y los retos que vienen, ¿no? Por ejemplo, el tema del 5G, que es un tema complejo y caro quizá, pero que pues también seguirá dando parte del desarrollo de nuestro país, ¿no? Así es. Esta tecnología que ya aparece en varias partes del mundo, bueno, pues ya aquí en México poco a poco estamos acercándonos a ese momento, sí, las inversiones son caras en tanto la electrónica que se usa como la complejidad de nuestro entorno geográfico hacen un poco más difícil, más caro poder entrar en esa tecnología. Sin embargo, bueno, la tecnología año con año se abarata y estamos seguros que en breve ya tendremos ese, ese tipo de tecnología, la 5C, la 5G, que además nos va a permitir mucha inteligencia, este, nos va a dar mucha capacidad de reacción remota, veremos todos esos grandes beneficios que nos va a otorgar la, la 5G, este, tan pronto ya la podamos operar aquí en México. Ahora, yo entiendo por el tema de las, de la cantidad de inversión que se requiere para una empresa de telecomunicaciones en el sector, que sea, en el subsector, que sea, pues se tiende a dar mucho el asunto de las concentraciones. ¿Tú cómo ves ese tema? ¿Cómo lo está administrando el IFETEL en nuestro país? Bueno, es un hecho desde, el primer paso importante, como lo comentaba, fue la privatización. Sin embargo, bueno, a raíz de la privatización ha habido una concentración muy importante que, desde mi punto de vista del gobierno, los, las entidades, los institutos no han tenido la velocidad necesaria para poder evitar esa concentración. ¿Cuál es el problema de la concentración? Bueno, la falta de competencia y la falta de competencia te permiten dos cosas principalmente. Mejores precios a los consumidores, a los usuarios de los servicios de, de telecomunicaciones y el otro punto importante es mayor calidad en el servicio de telecomunicaciones. Si tú compites con, con otras operadores de telecomunicaciones, pues te vas a esforzar por tener un mejor servicio y la parte comercial se esforza, se esforzará por tener un precio más accesible al consumidor. Entonces, es muy importante que la, nuestra autoridad hoy, el IFETEL, siga llevando a cabo las gestiones para mejorar esa concentración. Todavía la tenemos, todavía impacta y en la medida que, que el IFETEL pueda disminuir ese, esa concentración, pues tendremos mejores servicios y a mejores precios. Claro, y en su caso también, el advenimiento de nuevas tecnologías que quizá en telecomunicaciones es donde más las vemos, más las palpamos al avanzar de la tecnología, pueda permitir pues nuevas formas de comunicación que, que entren a un escenario de competencia indirecta, ¿no? Por los establecidos hoy en día. Así es, lo que yo hoy platico, este, dentro incluso del sector, de la comunidad del IMEF, es que las telecomunicaciones están teniendo un tono, un matiz de inteligencia. Antes pudiéramos pensar que las telecomunicaciones era conectarnos, tener cierta conectividad, un canal en donde dos puntas estuvieran comunicadas y ya. Hoy, hoy esas dos puntas pueden estar comunicadas, pero además gozar de cierta inteligencia. Es decir, en el momento que surge la comunicación, ya la, el enlace trae cierta inteligencia. Te voy a poner un, un ejemplo muy fácil que hoy se está viendo mucho. Si, si este fue una llamada a un call center en donde tú como cliente quieres hablar conmigo por algún tema, este, que tuvieras con tu producto que mi empresa te vende, en el momento que se entabla la comunicación, aparecen en mis monitores quién eres, qué antigüedad tienes, qué tanto te vendemos, qué problema tienes. Estamos comunicándonos y ya sé, y ya tengo mucha certeza de cuál es el tema de tu llamada. Tengo tu estado de cuenta a la vista, etcétera. Como eso, eso es un ejemplo en vos, pero un ejemplo en donde a través de las páginas web puedes poner tú algún seguimiento de, de un proceso que lleves a cabo, sucede lo mismo. Y, y te puedo poner muchos ejemplos. Es decir, de la conectividad estamos pasando hoy, ya es una realidad, a una conectividad inteligente. Excelente. Alex, me das unos segundos, tenemos que hacer corte comercial en la radio y vamos a continuar aquí en redes sociales. Claro que sí. Vamos a corte. Y bien, sí, y y bueno, quizá también tengamos algunas deficiencias en el alcance de, de infraestructura para todo el país, pero es de las, de los sectores económicos que más alcancen infraestructura han logrado, precisamente por la tecnología, ¿no? Y ahora este paso a la inteligencia que señalas podrá ayudar a desarrollar zonas que están más marginadas. Ese, ese es el reto que hemos tenido en el sector, salirnos de las grandes ciudades y empezar a ampliar la cobertura en nuestras redes. No se pudiera entender un servicio de telecomunicaciones sin que tuviéramos la cobertura necesaria a llegar a distintas zonas en todo el país. Y por eso las inversiones son millonarias, pero necesarias. Sí, 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 sí. Y pues va a seguir evolucionando y requiriendo más inversión y es de, es recurrente, ¿no? O sea, no es así como un negocio en el que pues ya metiste la inversión y que te veía hacia el futuro, sino es constantemente meterle, constantemente avanzar. Sí, y luego resulta que el equipo que metiste es hace tres años, llega una tecnología 5G o una tecnología diferente y se vuelve obsoleto en tres años, puede ser en dos años, o las capacidades de transmisión ya te demandan cambiar el equipo, un equipo que tal vez tú lo ves a la vista y sigue pues hasta brillando de nuevo. Sin embargo, la tecnología que opera el equipo pues se empieza a volver obsoleta. Ese es el reto que tenemos en el sector de las telecomunicaciones. Y luego también la cantidad, ¿no? Digo, ¿qué andaremos como en 90 y tantos millones de líneas celulares en el país, no? O sea, de repente, año tras año te multiplicas la demanda de servicios y quizá la infraestructura que tenías instalada ya no rinde para atender a toda esa población de esa zona, ¿no? Así es, es impresionante el crecimiento. Nosotros en MSM Telecom no brindamos servicio de telefonía celular, sino servicio de conectividad corporativa, pero abundando en tu pregunta, en México la gente que tiene, la población que tiene capacidad de uso de una línea telefónica es menor que las líneas telefónicas. Es decir, hay más líneas telefónicas que usuarios. Descontando niños de adultos mayores, debemos de andar por el 1.6, 1.7 líneas telefónicas por usuario. Entonces, eso da una idea de lo que significa ese tipo de comunicación móvil en manos de toda la población. Y respecto al negocio, el giro que ustedes manejan, pues también en su dimensión propia, pero yo me imagino conforme más negocios van creciendo y requiriendo intercomunicación con terceros, requiere, oye, necesito los servicios de ustedes, ¿no? O de tus competidores. Y entonces va a empezar a haber más demanda y más demanda de mejor internet, mejor conectividad, ¿no? Así es. Lo que operadores como MSM nos estamos enfocando es acudir al cliente potencial o incluso al cliente actual, participar con ellos, co-crear soluciones entre las áreas de tecnología de estos corporativos y MSM Telecom y encontrar soluciones modernas que les faciliten su operación. Es decir, el ejecutivo o el colaborador funcional y que conoce y que sufre algún dolor de cabeza en su empresa a través de técnicas de co-creación con nuestros ingenieros, desarrollamos productos como el que te platicaba hace rato, en donde a través de esas herramientas, de esa explotación de diversas tecnologías, podemos hacer un mejor producto. Excelente. Alejandro, estamos regresando al aire en la radio y me gustaría pasar al siguiente tema que es exponer sobre Inmersio de México. Y pues bueno, me dices que cumples 25 años ya el próximo año con el organismo, así que conoces su historia, ¿no? Conoces lo que ha pasado en este grupo en particular y me gustaría que nos narraras un poco esa experiencia. Bueno, la historia la conozco y hace prácticamente 25 años la he vivido. El IMEF en Ciudad de México nace pues prácticamente cuando nace el IMEF como instituto, como instituto nacional, es justamente en la Ciudad de México y por obvias razones que nace al integrarse directores financieros de empresas grandes, globales, que tienen la necesidad de compartir el conocimiento, que tienen la duda y que buscan un par de empresas similares, de tamaño tal vez, en donde buscan ese comentario, compartir esa experiencia o la preocupación, juntos buscar una solución y es así como nace el IMEF y nace justamente la Ciudad de México. Hace 60 años. Tiene el IMEF ya seis décadas en que está trabajando en favor de compartir el conocimiento y la mejor práctica en el ámbito financiero en nuestro país y Ciudad de México pues es la sede de donde se instituye. Hemos vivido muchas situaciones diversas, grandes devaluaciones, crisis económicas, grandes situaciones de inflaciones, pues hasta de tres dígitos y esos momentos ha sido donde el IMEF se ha fortalecido porque en esas situaciones y ante ese contexto que se vive y en aras de que tú como profesional puedas aportar de mejor manera a la empresa, tu empresa donde tú labores o a tu organización en la que te desempeñes, pues ese es donde buscamos el compartir ese comentario con otros profesionistas como nosotros. Lo que a mí me ha tocado vivir desde las épocas de los noventas, pues ya te imaginarás, por ahí nos tocó el noventa y cinco, después nos tocó el dos mil ocho y qué decir de estos tiempos, esta depresión económica que estamos viviendo. ¿Qué ha sucedido con lo que me ha tocado vivir? Bueno, a nivel de membresía me ha tocado ver cómo los socios cada vez somos más. Yo, a mi entender, ese es el motivo que nos buscamos para compartir eso, para platicarnos de la experiencia que estamos viviendo, de las posibles soluciones. Entonces, dentro del IMEF se da mucho el buscarte y pedirte el consejo, la recomendación de distintos proveedores, a ti quien te ayuda con, no sé, desde temas de auditoría, temas de seguros, riesgos de tecnología, y eso también viene a representar un valor muy importante para el socio del IMEF. Así es que me ha tocado vivir diversas épocas malas, me ha tocado vivir diversas épocas buenas, yo dentro del IMEF me siento afortunado porque el tamaño de MSM Telecom no es suficiente como para tener un economista en jefe, como para tener ese gran fiscalista, como para tener ese gran experto en las finanzas, y en el IMEF lo tienes, en el IMEF puedes acudir a los principales economistas en jefe de los bancos más grandes de México y es ahí donde hemos ganado mucho valor y nada más puse el ejemplo de los economistas, pero como eso tenemos a los grandes expertos en laboral, en fiscal, en riesgos, en intermediación bursátil, y bueno, pues eso viene a arroparnos muy bien a los que tenemos la oportunidad de estar dentro del Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas. Esa es una, digo, con esta narrativa que nos expones, es una de las peculiaridades y bueno, pues la hemos visto en todos los grupos con todas estas entrevistas, es la heterogeneidad de nuestros conocimientos, ¿no?, de los que pertenecemos al organismo, no somos exclusivamente o contadores o abogados, etcétera, sino que hay de todo, ¿no?, y eso, eso le da una virtud muy especial al cruce de conocimientos. Así es, incluso nos llegamos a encontrar competidores, ¿no?, y te vas a encontrar al director de finanzas de tu competencia dentro del IMEF, ese competidor, pues no, se quita la cachucha de competidor, incluso se vuelve socio, socio, este, colega en el IMEF, y bueno, pues también es una vista diferente. A mí me ha tocado y he tenido la oportunidad de ver con otros socios del IMEF esa relación que es muy diferente a una relación de, este, de mercado, ¿no? Para darte un ejemplo, bueno, en el IMEF tenemos a las Big Four, a las grandes firmas de contadores públicos, en donde aportan muchos socios, y ya los tenemos en el mismo comité, en el mismo consejo, este, lejos de buscar quién tiene mayor razón en algún comentario, lo complementan, y ahí es donde ganamos todos los socios del IMEF. Por supuesto. Sí, 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 es un asunto muy padre en ello. Incluso, bueno, pues yo recuerdo, por allá de los 2006, nos compartían alguna vez una encuesta o resultado así muy general de una encuesta que narraba que incluso los directivos financieros iban cada vez siendo más ingenieros industriales que propiamente contadores, porque iban siendo relegados del área de procesos o de producción, porque venían más especialistas, y en su caso, ellos con su capacidad matemática llegaban a embonar muy bien en la dirección financiera. Entonces, volteábamos hacia IMEF y veíamos que eso pasaba entre nosotros. O sea, habían muchos ingenieros participando en el organismo y dirigiendo el área de finanzas o incluso empresas en muchas ocasiones. Y como ingenieros, yo creo que tenemos N profesiones. Pasa otra situación en donde los empresarios, los directores generales, te dicen, bueno, finalmente yo soy el responsable de las decisiones financieras, aunque tenga mi director de finanzas, yo soy el último que tengo esa responsabilidad. Tengo que entender de mejor forma, tengo que ganar ese conocimiento, tengo que entender el contexto económico que vivimos de día a día, la mejor práctica, y por eso también los tenemos. Tenemos actuarios, tenemos abogados, tenemos, yo creo, N profesiones. Imagínate tú el director de un laboratorio en donde tenemos doctores, químicos, biólogos ahí colaborando con nosotros y haciendo sus aportaciones con un enfoque ligeramente distinto al que alguien nato como nosotros financieros tenemos, pero que te aporta, te abre una ventana, una visión mucho más grande de la que pudiéramos tener los que tenemos el mismo perfil financiero. Completamente de acuerdo. Y una de las cosas que han logrado con mucho éxito, al menos que yo he tenido oportunidad de conocer, son las comidas que han hecho mensuales. Desde Carlos de la Fuente, que sí es cierto, hace ratito decías que tienes un año, él estuvo antes que tú haciendo estas comidas y ahora este año a tu cargo y que han sido súper extraordinarias. A todo el mundo le han encantado. Le llamamos a este evento la sesión comida. La sesión comida es tal vez el evento más emblemático del IMED en la Ciudad de México, porque si nos pasamos a tiempo atrás, antes de la pandemia, la sesión comida significaba un día, el último miércoles de cada mes, en donde el Club de Industriales en la Ciudad de México funcionaba como sede, nos reuníamos ahí, nos saludábamos, te digo, con ese gusto de compartir con toda la membresía, con todos tus colegas, nos saludamos, nos ponemos al día, nos buscamos incluso, estamos alrededor de entre 250 y 400 gentes por sesión comida, dependiendo el tema y dependiendo el orador, y nos sentamos y podemos compartir una muy buena comida, una copa de vino y escuchar una buena ponencia y platicar y me actualizas cómo te está yendo y yo te actualizo cómo me está yendo y te pregunto alguna recomendación de algún proveedor, como decía hace rato, etc. Entonces, es el evento desde mi punto de vista más emblemático del Grupo Ciudad de México, porque tenemos la oportunidad de vernos mes a mes. Y lo que ha sucedido ahora en la pandemia, pues dado el confinamiento, cambiamos. Desde la época de Carlos de la Fuente, el presidente que me antecedió, nos preguntábamos si deberíamos de suspender esos eventos, porque presencialmente iba a ser imposible, y pensamos, decidimos que no, que la sesión comida tenía que seguir, un evento virtual como en el que ahora estamos, con una ponencia como las que siempre teníamos en Ciudad de México, y la diferencia es que en lugar de estar todos juntos en un salón, íbamos a estar cada quien en su casa, pero la calidad de la plática y vernos, aunque sea virtualmente, debería significar lo mismo. Afortunadamente nos fue bien, incluso incrementamos el número de participantes, porque la tecnología sí te lo permite, y no nada más participantes socios del IMERC, sino se acumuló una serie de invitados adicionales que podían aprovechar la comida y estar escuchando una buena ponencia. Entonces, tomó un giro distinto la sesión comida en Grupo Ciudad de México, pero igual de interesante y recurrida como siempre. Sí, sí, sí. Y con temas extraordinarios, te digo, acá en Juárez participamos mucho, pues, ante el pequeño grupo que somos, y se comentaba, ¿no?, en el chat o la oportunidad de vernos, oye, viste esta sesión y estos comentarios y demás, ¿no? Entonces, uno de los temas emblemáticos. Y otros son los eventos nacionales, ¿no? Ustedes tienen su congreso también nacional, que es como, pues, el evento magno del año, ¿no?, que desarrolla. Sí, es el simposium de la Ciudad de México y Ciudad de México. Es un evento de dos días de conferencias en donde tomamos un tema común. En este caso, el que nos tocó hace un par de meses fue la recuperación empresarial, la reconformación de la empresa ante una realidad diferente a la que veníamos teniendo hace algunos meses, y alrededor de ese tema tocamos temas financieros de tecnología, del capital humano, de la regulación, que nos ha tocado cambios importantes, y del contexto económico, obviamente. Entonces, alrededor de ese tema principal, hacemos estos pilares que acabo yo de comentar, y tocamos el tema de cómo estamos, hacia dónde nos dirigimos, y el papel que juega nuestra empresa, nuestra organización, en esta reconformación. Nos fue muy bien, fue muy exitoso. Obviamente, todos queremos escuchar, si algunos tenemos dudas, cuándo, en general, la comunidad del IME piensa que ya retomamos el crecimiento, que esta situación económica vuelve a tomar velocidad, ritmo de crecimiento, cómo han cambiado las cosas, que eso es prácticamente lo que escuchamos en todas las conferencias, cómo han cambiado las cosas, tu empresa, tu organización, qué debe de ver con ojos diferentes, cómo te debes de preparar, y bueno, pues de ahí el éxito de la concurrencia que tuvimos. Afortunadamente, nuestros expositores son gente de primer nivel, que aportaron mucho, hicimos varios paneles, en donde ese comentario, esa discusión, también vino a enriquecer mucho. Tenemos la oportunidad, y la tecnología también nos los permitió, de tener ponentes internacionales, los cuales también te vienen a dar un valor agregado, adicional a este evento. Así es que, también vivimos uno de los eventos más importantes del grupo. Terminamos con un tema que nos parecía importante. Realmente traemos esa carga muy pesada, de esta reactivación, de cómo buscar esas respuestas, de muchos temas técnicos, que tienen que ver alrededor de las finanzas, y quisimos terminar con una conferencia, que también fue muy aplaudida, motivadora, a cargo de Ricardo El Finito López, el campeón invicto mexicano, y tiene una plática extraordinaria, y nos sacó de todo ese tema técnico, y nos llevó a un tema motivacional, que venía a coronar todo este tipo de pláticas. El tema fue, prepárate en las cuestiones técnicas, así estamos, y tenemos que resurgir de estas diferentes maneras, y por ahí nos coronan con una plática motivacional, bueno, creo que coronó perfectamente el evento. Excelente, Tocayo. Muy bien, tenemos que hacer corto comercial, dame unos segundos, y seguimos aquí en redes. Claro que sí, con gusto. Bien, seguimos en las redes sociales, sí, tuve oportunidad de participar en algunas de las sesiones, no todas, pero sí fue un muy buen evento, el del simposium, y este, y bueno, pues también se trabajan otro tipo de eventos, y de desarrollos y participaciones, ¿no? Aparte de la sesión comida, y del simposium. Tenemos una serie de eventos de distintos formatos, hay foros específicos de algún tema, como es tesorería, como es precios de transferencia, como es el gobierno corporativo, como es el foro tributario, en donde va más allá de conceptos generales, y entramos mucho al concepto técnico especializado. ¿Quién lo da? ¿Quiénes participan? Socios del IMEF, especialistas en cada tema, y la gente que acude, siendo o no socio del IMEF, también son gente que está muy cercana al tema, al tema financiero, al tema tributario, al tema del foro. Son foros, repito, muy especializados. Por otro lado, tenemos un formato que a mí me ha gustado mucho, que yo recomendaba mucho en el IMEF, que son las pláticas, las charlas. Esos son formatos, esos ya los traíamos desde el tema presencial, en donde a través de una concentración de nada más 15, tal vez 20, en el mejor de los casos, socios del IMEF, y ahí sí nada más estaba restringido a socios del IMEF, nos sentábamos a un desayuno, nos sentábamos a una comida petita, o a un café incluso, en la tarde, y yo digo que son charlas, porque con un tema central, un tema de coyuntura, podíamos interrumpirte, y decirte, fíjate, toca yo que yo tengo una apreciación distinta, o preguntarte, o yo participar con un comentario, entonces verdaderamente se hacen charlas, que te enriquecen mucho, sobre un tema central. Esos teníamos un poco de preocupación, y eso sí, el año pasado decidimos suspenderlos, no imaginábamos charlas de 15 gentes virtuales, esas sí las suspendimos. Ya en esta gestión que me toca a mí, quisimos experimentar, retomarlas, porque son prácticas que extrañas, y que la gente te pide. La retomamos, y la sorpresa fue dos sorpresas. Una, que volvimos a recuperar ese evento, que la gente decía, oye, qué bueno, te sugiero este tema, tengo muchas ganas de platicar de X, Y o Z temas, y volvimos a retomarlos exitosamente, desde el mes de febrero de este año. Y la otra noticia, es que empezaba a crecer lo mismo, la tecnología te atrae más gente, que participe. Esas eventos, que son chicos normalmente, creo que es la característica importante, tuvimos un evento, se nos salió un poco de control, alrededor de 68 participantes. Entonces, pero igual, lo que hicimos fue darle orden, no dejar que todo mundo hablara, pedir un poquito de orden, el tema era muy importante, ese tema lo vimos a nivel de medio año, con las elecciones intermedias, entonces imagínate, tomando tu café, hablando de cómo pudiera, ese evento lo hicimos un día, después de que se dieron las tendencias, de los resultados, entonces pues imagínate, una plática, una charla entre 60 personas, este, muy importante. Tenemos muchos formatos, y todos ellos tienen su lado bueno, su característica particular. Excelente. Ahí estamos regresando al aire, y ligando ese tema, de este tipo, variante de formatos, y de formas, de llevar a cabo, las interacciones de los socios, me iría al tema de la Ciudad de México, y su economía, y precisamente con esas diferentes visiones, que ya sea la heterogeneidad, de las características académicas, de los que pertenecemos al grupo, bueno al IMEF, pero en particular a la Ciudad de México, y luego la diversidad de temas que exponen, ¿cómo ven la economía en la Ciudad de México? ¿Cómo lo ven desde IMEF, en el grupo de la Ciudad de México? Mira, lamentablemente la vemos, este, que vuelve a desacelerar. Hace, tal vez tres meses, todo indicaba, que ya veníamos en esa recuperación, en esa recomposición, tanto de las empresas, como del empleo, que se venía recuperando, los números, de nuestros ingresos, al menos en la Comunidad de Ciudad de México, venían creciendo poco a poco, pero venían creciendo. Traíamos dirección hacia el norte. Lamentablemente, en los últimos meses, se detuvo, en algunos casos, algunos de los socios que comentan, de los socios del IMEF, incluso, disminuye un poco, no tanto el empleo, pero sí el ingreso, sí el nivel de movimiento de inventarios. Algunos que pensábamos, volver a invertir para final del año, nos detuvimos, pensamos que habían señales, no del todo, este, convenientes para una inversión. Entonces, empezamos a agarrar vuelo, y de repente sentimos, este, que veníamos desacelerando. No, no, no digo frenar, un freno contundente, pero sí la velocidad ha venido disminuyendo, este, parece ser, yo, yo, yo preguntaba, yo comentaba en uno de los eventos del IMEF, tuve la oportunidad de platicar con el subgobernador, Jonathan Hiddy, le preguntaba, normalmente fin de año, lo que representa el mes de diciembre, pues es levantamiento de la economía, hay dinero, hay gasto, una reactivación, y lo que incluso él comentaba, es que, que sí, que digo, ese fenómeno del mes de diciembre es cierto, pero que el nivel de desaceleración era muy importante, habría que ver cómo se, los efectos de estos dos temas, pero lamentablemente no, no tenemos esa visión de un crecimiento, al cual muchos de nosotros estábamos ya optimistas en que vendrá al final de este año. Claro, ahora, este, ya, quitando un poco la temporalidad de la circunstancia de hoy, ¿cómo se desemple la Ciudad de México? O sea, es un monstruo de ciudad, que tienen 10 millones de habitantes en la circunscripción legal, y en su caso, bueno, pues, una variación de actividades económicas, pero ¿qué destacarías más tú? Digo, te hablo de Juárez, pues es Maquila, ¿no? Si nos vamos a Cabo Salucas, es turismo, etcétera. ¿Tú cómo, cómo identificarías más a la Ciudad de México? Sí, mira, la Ciudad de México andamos cerca de los 5 millones de habitantes, en la zona conurbada, este, con el Estado de México, estamos en 22 millones. Mayormente, son los servicios, la actividad principal, que se da alrededor de un 30% en la ciudad. El comercio es otro tema importante, 20%, y por ahí, bueno, la manufactura, pues, por ahí de 15, 18%. El, el tema, en todos los aspectos, servicios, comercio, pues, decayó, decayó mucho, el movimiento fue, este, muy grande, no el movimiento, al contrario, el detenernos, fue muy grande, en todos sentidos, se percibió, este, esa falta de, de circulación, tanto de la gente, como del negocio, como del dinero, en consecuencia, y, y sí tuvo afectaciones importantes. Poco a poco, mucho, no, y creo que fue un poco más acelerado, que el resto del país, se trató de reactivar. A los trabajos y los sueldos, sobre todo del comercio, el comercio informal, fueron los que se empezaron a reactivar, sin embargo, hacía falta algo más, que, que, que el trabajo informal, el tema de servicios, las empresas, los grandes corporativos, seguían manteniendo sus medidas sanitarias, y eso creo que afectó en buena medida a la ciudad, si veías a la gente afuera trabajando, pero necesitaba del impacto de la empresa, de la gran empresa. Claro, claro, de acuerdo, y otra circunstancia que enfrenta la Ciudad de México, es por lo grande, y sobre todo esa parte conurbada que señalas, pues la idea de, que incluso el presidente López Arroyo llegó a exponer, de sacar al gobierno, o al menos algunas dependencias, y luego que ha pasado en algunos corporativos, ¿no? Entiendo, por ahí Santander se fue a Querétaro, y de repente habrá quien piense en, en otras locaciones para posicionarse, en función de lo complejo que es la Ciudad de México, ¿no? Esto, ¿qué le vendría hacia el futuro? O sea, ¿significaría un decrecimiento? ¿Tú, tú percibes que eso pueda pasar? Mira, sí, sí, sí se movió mucho la inversión, también un tema importante es que muchas empresas aprendimos a trabajar remotamente, yo veo muchos pisos de edificios corporativos vacíos, escucho mucha gente diciendo, pues del 100% de mi gente, yo creo que va a dejar 20, 30% en su casa, porque ya vi que puedo trabajar así, ya vi que me funciona así, eso ayuda mucho en la calidad de vida del capitalino, ya hay gente, sobre todo los niveles más bajos, más bajos que le meten una hora, dos horas de transporte de ida, y dos horas de transporte de regreso, lo cual te quita mucha calidad de vida, si mucho de eso tú lo puedes hacer, o no necesariamente mucho de eso, si algo de eso tú lo puedes hacer desde casa, disminuyes este tráfico en la calle, aumenta tus horas de sueño, mejora tu calidad de vida, no gastas tanto en lo personal, entonces creo que descubrimos esa forma de trabajar, muy importante para la Ciudad de México, y tú lo ves, repito, en los espacios de edificios corporativos vacíos, ¿qué es lo que, cómo yo veo el futuro, si eso significa una recesión total? Yo creo que no, yo creo que lo que necesitamos es retomarnos, entender esa nueva vida que tenemos, tanto como persona, como empresa, y adaptarnos nuestros productos, que cada una de nuestras empresas ofrece, pues tendrá que adecuarlos a esa situación, y yo creo que en la medida de que, como cualquier economía tenga inversión, promueve el empleo, pues se tendrá que reactivar, si es un motor muy grande en la Ciudad de México, que hace falta un poquito de aceite, para que retome los niveles que traíamos. De acuerdo, de acuerdo, bien, tengo que hacer el último corte, Alejandro, dame unos segundos, y seguimos en redes. Claro. Y bueno, pues sí, digo, al final del día, por más empresas que llegaran a salir y demás, seguirá siendo la capital, seguirá siendo, digo, suponiendo que el gobierno se sacara, que yo creo que ese proyecto nunca va a pasar, pues sigue siendo un lugar de fundamental logística, para todo el movimiento del país, o sea, difícilmente se vería un acotamiento de la Ciudad de México, ¿no? Difícilmente, y si hubiera un movimiento, pues tampoco va a ser de la noche a la mañana, seguramente tomará mucho tiempo, si lo hacemos en forma ordenada, pues tienes que hacer un plan, a largo plazo, que eso te daría los fundamentos, para que sea un movimiento exitoso. Yo creo que eso no lo veremos, coincido contigo, no lo veremos en el corto plazo, y si se empieza a dar también, los resultados los veremos en largo plazo. Y por otro lado, como dices, esta nueva forma de trabajar, que sobre todo en servicios, podemos asumir, de alguna manera, también puede llevar a repensar, no es necesario mover la empresa, sino la gente se puede mover y trabajar remotamente, ¿no? Así es. Sí, hoy resulta que puedes tener gente, en diversos estados de la República, haciendo las funciones que hace dos años, lo tenías en la oficina de junto. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Qué más es importante ahí de la Ciudad de México? Bueno, pues su condición demográfica, ¿tú cómo ves el envejecimiento poblacional? ¿Sigues en una ciudad joven o va envejeciéndose? Yo, yo creo que la Ciudad de México es como un ocho. Tenemos, este, población grande, madura, y tenemos mucha población joven. Tal vez por ahí quedamos un poco, este, más, en una posición más delgada, entonces, por ahí de 40, 50 años. Este, los jóvenes, tienen un compromiso muy grande, digo, también crece mucho el, la falta de educación, no la falta, pues, esos jóvenes que les haría falta a mejor educación, en muchos casos, trabajo, trabajo digno para esos, este, jóvenes, y ese es un poco lo que tal vez nos esté ocasionando cierto incremento en, en la inseguridad que, que se ha incrementado a últimas fechas. Las empresas tenemos como empresas responsabilidad también, o, o, o tenemos elementos en donde participemos con una responsabilidad social, en apoyar ese grupo de jóvenes, creo que es algo muy importante, se mueven muchos temas de responsabilidad social en la Ciudad de México, que están tratando de, de atacar a los jóvenes, a las mujeres también, yo veo, aprovechando el tema de jóvenes, también veo que está creciendo el empoderamiento de, de la mujer, creo también que está siendo muy importante en la Ciudad de México, por ahí se publicó hace un año, dos años, que la mujer joven, mujer de 15 años a, a los 20 años, tenía mucho mayor, mucho mayor capacidad en cuestiones matemáticas que el hombre, que el género masculino, sin embargo, profesionalmente era muy distante el desarrollo profesional del hombre contra la mujer, y, y a partir de estos datos que se publicaron, lo que está sucediendo son campañas para empoderar a la niña, a la jovencita, este a través de las grandes ejecutivas, que afortunadamente en la Ciudad de México tenemos muchas y muy grandes, muy importantes mujeres ejecutivas, directivas, y ellas mismas son las que están tomando y llevando a cabo movimientos en donde empoderan esas niñas, les dicen, yo también soy mujer, yo también soy madre, yo también tengo, este una vida en casa, una vida profesional, y se puede, y te invito a que lo hagas, entonces, este, para mí son, son movimientos muy importantes, el tema de, de apoyar a grupos vulnerables, a estudiantes, hay, hay muchos estudiantes que dejan de, de tener su trayectoria académica, pues por falta de recursos, por falta de, estar conectados con mejores, eh, fuentes de conocimiento académico, y también las empresas en esa responsabilidad social de la que hablo, están, están enfocadas a poder apoyar eso, entonces, este, ojalá que ese grupo muy grande de jóvenes que tenemos pueda estar, eh, eh, mejor preparado para los siguientes años. Excelente, y, y eso, pues, de alguna manera nos lleva a este tema de, de la economía de la Ciudad de México, a los retos, ¿no? Y en su caso, bueno, pues hacer el comentario, decías que no podrías llevar el segundo año de presidente, el grupo de Ciudad de México, por circunstancias que han ocurrido, que es básicamente que fuiste elegido como el presidente del Consejo Directivo Nacional para el ejercicio 2022, mientras el primero de enero, y, y pues yo aquí te llevaría al tema de los retos de IMEF, ¿cómo, cómo bien, cómo ves tú este siguiente año y con este nuevo reto que, que tienes, eh, asignado? pues, lo primero que te puedo decir que es un gran compromiso, ya platicamos de lo que significa el IMEF y estar al frente del Consejo Directivo, eh, me significa una gran responsabilidad, un gran compromiso, un gran compromiso, un reto, eh, muy importante, eh, qué es lo que yo veo y qué es lo que, eh, junto con el Consejo Directivo, pienso que deberíamos de atacar, bueno, eh, darle, eh, a la membresía el valor del servicio que, por lo cual está en el IMEF. Platicábamos hace un momento que todos estamos ahí para compartir ese buen conocimiento, esa buena práctica, eh, que tiene que ver con el, eh, la cuestión financiera empresarial y creo que en esa situación que estamos viviendo bajo este contexto económico, eh, es el momento oportuno para poder tener el conocimiento que estamos buscando como socios. ¿Cuál es el reto? Darlo, darlo de la mejor manera. Eh, yo creo que, que sí es cierto que nos está tocando tal vez el, no el mejor de los años para presidir el Consejo Directivo del IMEF nacional, pero sí nos está dando otro tipo de oportunidades. La tecnología, eh, como nunca, creo que viene a ser una herramienta muy importante y que nos puede ayudar a facilitar ese conocimiento, darle esos elementos al socio por lo cual está dentro del IMEF, eh, hacerlo visible al socio, hacer visible su, su comentario. eh, entonces creo que el tema es, eh, el valor que le podemos dar al, al socio. Afortunadamente, tenemos mucho contenido, producimos muchos contenidos dentro del Consejo Técnico Nacional, dentro de los comités técnicos especializados, pero el reto importante que veo es hacerle llegar al socio ese conocimiento en forma oportuna, este garantizar que tome ese, que reciba ese contenido y que en favor de él, de su propia persona, de su profesión y en favor de sus compañías, de sus organizaciones, lo, lo lleve a cabo y lo, y lo explote de la mejor manera. de acuerdo. Y ahorita que señalabas el tema de, de vulnerables, bueno, pues tenemos un trabajo importante y compromisos, por ejemplo, los compromisos con, con la mujer que se fincaron este año y, y el tema del premio de inclusión, ¿no? Que se tiene para, creo que en febrero se va a dar el premio, ¿no? Entonces son temas que también van transversalmente dando más, más alcance hacia no solo los socios, sino hacia afuera, ¿no? Sí, y, y te comentaba hace rato de, de que yo creo que a nivel país, ciertamente en la Ciudad de México tenemos grandes directivas, mujeres, profesionales de gran nivel, no nada más reconocidas nacional, sino muchas internacionalmente. Y, y ese movimiento que comentas, todas esas iniciativas de, de apoyo, e inclusión de género, queremos explotarlas. Tengo la fortuna, lo estoy presumiendo, de que en el Consejo Directivo del año 2022, contaremos con muchas, y de excelente nivel, profesionistas, que juntas, todas ellas, estamos pensando, nosotros junto con ellas, en poder tener ese movimiento, ese empoderamiento, es pronunciarse en, en favor de el, de la mujer, de manera muy importante. Yo estoy muy entusiasmado, porque ese grupo que, que hoy ya tenemos, designado en el Consejo Directivo, creo que nos dejará muchos, y muy buenos sabores de boca. Y, y, por cierto, lo comentas, e invitar, estamos, eh, generando a partir del siguiente año, esta es una iniciativa que dejó, nuestro presidente actual, en este, veinte, veintiuno, el maestro, Ángel García Lascura, en tu, a bien instituir este premio, en, eh, aquellas empresas que estimulen, la, la inclusión de género, y bueno, nos tocará nosotros ya, este, desarrollar y premiar, a las empresas, este, que en su momento tengan, los mejores creenciales, en pro de, del trabajo de la mujer. Excelente. Y luego, bueno, pues también en la parte regional, que somos veinte grupos, ¿no? Entonces, pues también toda esa gestión, de hecho, en enero tienes vuelta por el país, para tomas de protesta y demás, ¿no? Pues ya empezamos, ya empezamos, este, desde, de estas épocas, este, recordarás que, que pedimos en, en algunas de las juntas de consejo, prontitud en, en, este, en el, la determinación de los consejos directivos, de cada grupo, y, y diversas acciones. Bueno, pues creo que muchos grupos se lo tomó muy en serio, y ya me, ya me tocó varias vueltas, varias visitas, a algunas ciudades, en donde he tenido el, el gusto y el honor de tomar protesta. Hoy fue Grupo Monterrey, este, por cierto, y, y si ya el calendario de, de enero se empieza a saturar con esas visitas, con mucho gusto, este, yo, yo voy, eso me da la oportunidad, y son de las grandes ventajas de presidir el consejo directivo, de ese mayor contacto que tengas con los grupos, tanto conocer a, de mejor manera al socio IMEF del grupo, como conocer incluso a la entidad, este, no sé si te pasa a ti, cada que viajamos llegas enriquecido con lo que pudiste, este, conocer, y vivir de cada uno de los grupos a los que visitamos. Sí, sí, por supuesto, y digo, lo que más me encantó este año fue Chiapas, ¿no? Aunque fui a la Ciudad de México varias veces, y allá viví, como no conocía Chiapas, pues fue maravilloso, ¿no? Así es. Oye, y el consejo técnico, este, pues yo creo que es la parte neurálgica de IMEF en cuanto al conocimiento, ¿no? ¿Cómo ves tú? Creo que son 18 comités más, aparte del indicador IMEF, el de estudios económicos y el de fechado de ciclos, pero los, los comités ordinarios, ¿cómo ves su trabajo? Los retos. Mira, hace un momento te comentaba que creo que el tema importante, fundamental que tenemos que garantizar es la entrega del conocimiento. El conocimiento, el gran bastión es el Consejo Técnico Nacional, y por ello representa un gran compromiso. Afortunadamente, Fernanda Cenizo, quien será la presidenta del Consejo Técnico Nacional, mujer, por cierto, gran valor dentro del IMEF, es una persona muy estructurada, muy comprometida, que está desarrollando ya un trabajo exhaustivo, con mucho detalle, y enfocado justamente a sacar el contenido que necesita el socio del IMEF, ciertamente en estos momentos, es cuando más hambre tenemos de ese contenido, cuando más nos sirve, y el contenido especializado en el resurgimiento de la empresa. Excelente, excelente, y bueno, pues también tenemos un órgano administrativo importante, y pues también ha vivido sus situaciones, de tener que irse a sus casas, y trabajar de lejos y demás, y pues también ahí hay un tema de coordinación y de administración internamente en el IMEF, como una empresa o como cualquier entidad. Sí, y ayer tuve la oportunidad de platicar con varios de estas personas, creo yo, estoy convencido, soy uno de los convencidos de que el trabajo remoto puede ser igual de eficiente que el trabajo presencial, platicábamos de hacer una organización en donde más allá de distraernos en esos traslados de casa a oficina, buscáramos cómo optimizar nuestro trabajo. Yo creo que podemos potencializar mucho. El IMEF, como cualquier otro organismo, ciertamente las empresas, necesita apoyarse más en tecnología, es el momento de poder invertir en tecnología, de usar la tecnología. Dentro del IMEF tenemos, como lo platicamos hace rato, empresarios y directores financieros de muchas y muy importantes empresas tecnológicas. Yo he aprendido mucho de lo que comparto, conocimientos con estos socios, en lo personal, en MSM Telecom, tenemos muchos proveedores que acaban siendo socios del IMEF, y que nos han ayudado con sus herramientas tecnológicas a optimizar nuestros procesos. Pues platicaba yo el día de ayer con todo el aparato administrativo, que busquemos esos mismos socios del IMEF, los tenemos en casa, y busquemos que nos aporten con el conocimiento que ya tienen en el IMEF y sus plataformas tecnológicas para tener un mejor desarrollo administrativo dentro del IMEF. Entonces, sí, seguramente veremos cambios con apoyo de la tecnología. Excelente. Alex, nos quedan un minuto, te pediría unos puntos de conclusión. Mira, el primer punto de conclusión es, estamos viviendo todavía épocas difíciles, delicadas, comprometidas. Resulta que por algunos eventos, el que tú quieras, el que ustedes quieran, ya sea un resurgimiento de una nueva cepa de COVID, o algún tema macroeconómico, el que tú quieras desestabiliza mucho nuestra situación económica. Desgraciadamente, tenemos amenazas económicas fuertes como una inflación grande que se pueda venir en los siguientes meses. Creo yo que los que tenemos la fortuna de estar dentro del IMEF es el lugar adecuado para entender de mejor manera y para compartir esas situaciones y sobre todo las soluciones que pueda haber. Esa es una primera conclusión que quiero dar. Y dos, los trabajos que tenemos por delante como IMEF, tenemos mucho compromiso, muchos retos, pero de igual manera estoy convencido que el profesionista de las finanzas se encuentra dentro del IMEF y eso nos va a facilitar los resultados satisfactorios para el siguiente año. Alejandro Hernández Rincas, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo, de conocer estos retos y, bueno, pues obviamente desearte excelentes fiestas navideñas con tu familia. En su caso, todo el éxito para tu gestión que arranca el 1 de enero. De felicitarte por la gestión que has ejercido en la Ciudad de México. Y, bueno, pues mi parte del compromiso, como parte del Consejo Directivo Nacional, de apoyar en todo lo que esté en IMEF para que sea funcional todos estos retos que quieres. Te lo agradezco mucho. Igual un saludo a toda tu audiencia y mis mejores deseos. Salud sobre todo. Seguro que sí. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Ratturo en cabina. Nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde con Memo Soria en el espacio de Conafi aquí en Solo Negocios y que pase usted un excelente fin de semana. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.